Que tal amigos del canal Juanky Tech, en este primer video para el canal les traigo un truco sencillo para compartir o pasar archivos entre nuestra PC y el celular, esta utilidad es muy practica ya que la velocidad de transferencia es rapida, y ademas de eso te sera muy util aun, si tu celular tiene descompuesto el puerto de carga, o cuando no tienes el cable USB, o este, esta destruido. Pues bien amigos, para realizar este tutorial, lo primero que necesitaremos sera descargar o tener instalada en nuestro celular Android, es la aplicacion muy conocida llamada, Sender, ya que esta aplicacion tiene una opcion para transferir archivos tambien entre nuestra PC, y como sabran la transferencia de archivo cuando usamos Sender es extraordinariamente rapida, asi que pues les recomiendo tener esta aplicacion en su celular. Pues bien amigos, lo primero que haremos sera descargar dicha aplicacion desde la Google Play, en mi caso no lo hago porque ya la tengo instalada, en su caso si no la tienen instalada la descargan y la instalan normalmente a como se hace con las demas aplicaciones. Bien, una vez instalada la aplicacion, la ejecutaremos, al ejecutarla, lo primero que veran sera esta interfaz. Como pueden ver nos muestra todos los archivos que tenemos en nuestro dispositivo, ya sea en la memoria interna o externa. Sin embargo estando en esta pantalla, lo que nos interesara, sera buscar la opcion conectar con la PC, o transferir a la PC, recomiendo instalar la ultima version de Sender para que le salga igual como a mi. Pues bien, ahora damos clean en esta parte, en el icono de plus o signo mas, al tocar alli veremos la opcion que nos interesa, conectar a PC. Bien damos alli, y se nos mostrara el menu de conectar a la PC, bien nos quedamos en esa parte, porque ahora iremos a la PC, en el navegador de internet, y escribiremos la direccion web de Sender que se nos muestra en el celular. Bien entramos a esa direccion, y se nos muestra esta pantalla de Sender en la web, alli esta el codigo QR, que al dar en la opcion buscar en el celular, donde quedamos antes, se nos abrirá la camara que escaneara dicho codigo. Así como vemos ahora, vemos que al enfocar el codigo QR, este se conecta rapidamente al PC, y nos muestra todos los archivos, fotos, videos, inclusive aplicaciones. Con esto ya estamos interconectado al celular, y ya podemos copiar o descargar a nuestra PC cualquier archivo que queramos pasar. Listo amigos, ahora si ya estamos listos para pasar cualquier archivo que queramos pasar a la PC desde el celular, o viceversa, porque también podemos pasar archivos de la PC al celular. Para ese caso solo es soltar dicho archivo en cualquier lugar del celular. Sin embargo esta vez lo que nos interesa será copiar un archivo del celular a la PC, porque fue lo que me motivó a realizar este tutorial. Pues bien amigos para descargar un archivo a la PC, basta que nos ubiquemos sobre el archivo que deseamos pasar, en mi caso será un par de videos, en el cual se incluye la captura de video que hice para realizar este video. Pues bien amigos, vemos que al darle en el icono de descarga, el video se comienza a descargar a la PC, con una velocidad extraordinaria, lo cual facilita el copiado de archivos entre nuestro celular de manera más ágil y sin contratiempos, puedo asegurar que la velocidad es mucho más rápido que si lo hiciéramos con cable USB. Ya con esto vamos llegando al final de este tutorial, que yo se que a más de alguno alguna vez les servirá porque ya les comento, se que hay otras opciones para pasar archivos entre la PC y el celular o viceversa, pero en mi opinión esta es una de las más prácticas y fáciles de realizar, y reiterando que es una buena opción para aquellas personas que su celular tiene malo el puerto USB, o que no tienen un cable de datos. No me queda más que agradecer su atención, nos escuchamos en un próximo video, no olviden en suscribirse al canal de Juanquitec, nos vemos en un próximo video, hasta pronto. Chau!